Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Si será un camino Que no he realizado Si hay un espacio En tus vidas Para llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Que no te habrán dado Y que no me amó Y que no me amó Y que a ti no sé Si será el primero Soy yo El primer tono Que no te habrán dado Que no me amó Porque no te habrán dado El libierto Y que haces la satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Quiero una respuesta Que la quiero pronto Que si en tu vida has amado a otro tonto Y que llego mi amor Y que llego tu amor Y que al menos eres El primero soy yo El primero en todo De tu vida quiero ser El primero no te aguantaré El primero no ya serás a ti sanción De cualquier modo Yo te di mi corazón El primero no te aguantaré El primero no te aguantaré El primero no te aguantaré